Para cerrar el año, Aldo Ranks lo que quiere es... Déjenme morder por esta culebrita, Aldo. Aquí las chicas lo saben, así que yo no creo que vaya a tener mucha complicación. Bueno, y es que su más reciente tema musical es la culebrita. Exactamente, un tema muy pegadoso, un ritmo bien chévere, para que lo disfruten todos los ecuatorianos. Como culebrita más o menos para que te meneje. Es para que mueva la cadera, para que mueva todo. Si no lo mueves, Dios mío, es porque no lleva la música en la sangre. Siendo la culebrita la antesala, para lo que será su nueva producción musical. De ritmo un poco más urbano, gracias a Dios me está yendo muy bien con esta canción. Me gusta fusionar, escucho todo tipo de música y a la hora de hacer un tema, me gusta fusionar. Cualquier lugar que va, llama la atención, no la dejan de mirar, porque ella si se atreve, ni una puede. Titi Aguilar, en corto.